Música Encontrar en la literatura este espacio de sanación, de contención emocional y sobre todo de educación emocional, a mí me parece que es estupendo por el momento que estamos viviendo. El conversatorio estuvo bastante pertinente porque es una invitación a abrirnos al caleidoscopio de verdades teniendo muy en cuenta que acá en Colombia el testimonial o por lo menos las memorias de la guerra se cuentan muy desde la urbe y no desde los espacios. Reconstituir una memoria es un trabajo tremendo, yo no sé cuántos años va a durar eso pero esto que está haciendo la FILB ahora de ofrecer esta exposición es un comienzo maravilloso y yo creo que todos los colombianos deberían intentar venir a ver esta exposición. Música Música Música